Estos son algunos de los hit número uno que la gente solía escuchar en la radio a través de la historia. Eran hit número uno el 13 de abril. A Horse With No Name. America. 1972. I Love Rock and Roll. Joan Jett and the Blackhearts. 1982. Save the Best for Last. Vanessa Williams. 1992. Ain't It Funny. Jennifer Lopez, featuring Ja Rule. 2002. We Are Young. Fun, featuring Janelle Monáe. 2012. Si te agrada el contenido de este canal, compártelo y dale un me gusta. Activa la campanita y suscríbete para estar al tanto de nuevos episodios. Nos vemos en la próxima entrega. This was a program for music and life by Carlos M. Created by Rune KM Productions. Antes. Compártelo. Gracias.